Amigos, gracias al último epitazo he conocido todo tipo de deportistas, atletas, futbolistas, nadadores, pero necesitamos conocer a alguien más exótico, ¿no? Alguien que de verdad... Pasión. ¿Cómo estás, soy chiqui? Oye, ¿dónde estás? Sí, ya sé que te voy a liar, ya lo sé, déjate liar, te veo ahora, te veo ahora. Vamos a conocer a Pasión Cristal, una de nuestras luchadoras... No, luchadores mexicanos más queridos. Os va a encantar, os va a encantar. ¡Bravo, bravo! Eso es una entrada y no la de Apolo en Rocky. Vente, vente conmigo. Ay, chiqui, tenías que ser tú. O sea, pero qué sencillita vienes hoy, ¿no? Ya ves, no creerás que iba yo a ir al pan o al súper, ¿verdad? Obvio, voy a una lucha y tengo prisa. Bueno, ya, pero hoy yo te voy a hacer un especial para ti. Yo quiero saber, ese primer momento en que tengo que pensar un nombre, o sea, si voy a estar aquí de luchador exótico, tengo que pensar un buen nombre. ¿Cómo fue ese momento? Se me ocurre con otros compañeros que estábamos ahí que, porque, bueno, es que te queda mejor como Pasión Cristal, porque pasión por la entrega, el coraje con el que luchas, pero Cristal por lo frágil y todo que te puedes ver. Tengo que terminar de maquillarme porque ya se nos está haciendo tarde. ¿Cómo? Sí, por si tengo que ponerme, tengo que estar muy presentable para mi público, no puedo estar así tan sencilla. ¿Más maquillaje? No tengo mucho. Joder, así no sientes los golpes. No, acompáñale y sígueme. ¿Cuánto maquillaje llevas así? No me extraña ni notas los golpes, ¿no? Yo sé lo importante, lo importante que es tu mamá. Sí. O sea, lo sé, lo importante. Y tus hermanos. Entonces, ¿qué son para ti ellos? Ellos para mí son mi vida. Y todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que gano, para ellos precisamente. La verdad que tuve muchas carencias de niño porque vengo de una familia desintegrada. Entonces, a mi mamá le tocó batallar y sacarnos adelante. Entonces, ahorita, ¿qué cosa no puedo complacer a mi mamá que me pida? Yo sé que tienes un poquito de prisa, ¿no? Porque te tienes que ir a... Pero, ay, enséñame unos poquillos de tus trucos, ¿no? ¿Algo? ¿Vas a aguantar? Ay, por favor, pasión. O sea, ¿tú sabes cómo aguanto? Venga, va. Yo quiero que no. Hoy te voy a aguantar. A ver, tus dos truquitos. A ver, tus dos truquitos. Esos son los que te funcionan, los que te aman. Muy buena. Déjame aquí. ¿Cómo? Espera. ¡Ay, me coge! Pero, a ver, pero... Tú traes el hilo, chiquis, y no te haces nada. ¿Cómo que no? ¡Hija de... ¡Pero que me dejaste raflejico! ¿Ah? Joder. Ok, ok. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Bueno. Sí, pero, joder. A ver, déjame que me... Toma tu aire, toma tu aire. Yo tomo aire. ¿Ya, chiqui? A ver, ¿a qué horas? Bueno, ya, ya estoy. Ya estoy. Estaba como un poco pensando en qué golpe. ¿Sí? Amigo, ven un momento. Ven un momento. Vente para acá. Está buenísimo, buenísimo. Mira, te quería presentar... Mira, pasión, un amigo. ¿Y esto qué? No, para que le enseñes también. Vas a aprender... Oye, no, te vas a quedar muerto. Te voy a enseñar a ti. No, pero es que yo aprendo mejor viendo. Aprendo. Allá vas. Fíjate bien, chiqui. Ay, que sí. Fíjate bien lo que vas a hacer. Va. ¿No la vas a regar? Yo creo que no. Fíjate. Vas, vas. Aquí lo agarras. Aquí lo remata. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo creo que lo tengo. ¿Crees que lo puedas hacer? A ver, es una y ya te vas, una y ya te vas, ¿no? Entonces, te agarro de aquí, te agarro de aquí, y ahora aquí ya, ya como, ¿no? Y una última, ¿no? Ay, pasión. Ay, que la hemos cagado. ¿Qué hiciste, chiqui? Ay, es que no mido mi fuerza, pasión. Te estoy diciendo que te fijaras. Ay, joder. Corre. Yo creo que nadie le vio entrar. Yo creo que vamos. Ay, joder. Es que no aguanto nada. Estúpida. Es una estúpida, de verdad. Ay, la broma, marica, que nos van a pillar. Ay, corre. Corre. ¿Dónde vamos? Mira, mira. No, 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 no. Joder. O sea, pero querías correr un poco más. Y da. Y por tu culpa. Cállate. Esto no ha pasado, ¿eh? Esto no ha pasado.